Ya se han cumplido más de 50 años de Star Trek, y sin embargo esta maravillosa franquicia sigue presente entre nosotros. Probablemente uno de sus mayores logros radica en la adecuada combinación de elementos de la ciencia ficción con aquellos referidos a la naturaleza humana, conduciéndonos a través de viajes fantásticos por el infinito universo que nos habita. Es por ello que en este nuevo vídeo de Frases de la Vida hemos querido recordar sus momentos célebres poniendo nuestros reflectores sobre uno de los personajes más fantásticos y elogiados de Star Trek, el primer oficial Spock. Interpretado originalmente por Leonard Nimoy, el medio vulcano supo muy bien cómo llegar a nuestros corazones con sus reflexiones y su sensible racionalidad. ¿Estás listo para descubrir sus famosas frases? ¿Eres tan fanático como para identificar a qué escena pertenece cada una de ellas? ¡Comencemos! 20 Frases de Spock, el personaje que trascendió en el tiempo. 1. Las necesidades de muchos pesan más que las de pocos. 2. Es curioso cómo los humanos siempre logran obtener justo lo que no querían. 3. Los humanos tienen una sorprendente capacidad para escoger lo que creen e ignorar lo que les causa dolor. 4. Los humanos son incapaces de cambiar su conducta si no es por una intervención externa o por una tragedia. 5. En los momentos críticos, los hombres a veces ven exactamente lo que desean ver. 6. Cuando eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. 7. ¿Podría decir que no disfruto en absoluto sirviendo con humanos? Sus ilógicas y estúpidas emociones son una irritación constante. 8. No quiero privarte de la revelación de que todo lo que podéis superar juntos o una amistad os definirán de un modo que ni siquiera puedes imaginar. 9. Usted tiene un gran intelecto, una enorme capacidad física sin impedimentos emocionales. Hay vulcanianos que aspiran toda su vida a tener lo que le han dado a usted por diseño. 10. Me intriga picar. Es demasiado analítico y desapasionado para ser humano. Entiendo por qué mi padre eligió mezclarse con él. Tiene cualidades vulcanianas. 11. Es curioso que aún pueda oír la voz de mi padre tan claramente, aún después de su muerte. 12. Se puede empezar a recomponer un panorama con una sola flor. 13. Jamás he entendido la capacidad femenina de evitar responder directamente a cualquier pregunta. 14. Con el tiempo comprenderás que tener una cosa no es tan satisfactorio, después de todo como echarla en falta. No es lógico, pero a menudo es la verdad. 15. La vida es como un jardín. Se puede tener momentos perfectos, pero no conservarlos, solo en la memoria. 16. El cambio es el proceso esencial de toda existencia. 17. Sin seguidores, el mal no puede extenderse. 18. Pasé por una crisis de identidad definitiva. La pregunta era si aceptar al señor Spock o luchar contra la embestida del interés público. Ahora me doy cuenta que realmente no tenía ninguna opción en el asunto. Spock y Star Trek estaban muy vivos y no había nada que yo pudiera hacer para cambiar eso. Leonard Nimoy. 19. Spock es sin duda uno de mis mejores amigos. Cuando me pongo esas orejas, no es un día cualquiera. Cuando me convierto en Spock, ese día es especial. Leonard Nimoy. 20. Mis padres vinieron a Estados Unidos como inmigrantes, extraterrestres, y se convirtieron en ciudadanos. Yo nací en Boston siendo un ciudadano. Me fui a Hollywood y me convertí en un extraterrestre. Leonard Nimoy. Con esto damos por terminada nuestra recopilación de estas frases de Spock, en el cual hemos incluido algunas de Leonard Nimoy en relación con el fantástico personaje que interpretó durante años. ¿Sabías que Nimoy tuvo una crisis de identidad entre él y su personaje? Cuéntanos, ¿cuál es tu frase favorita del Capitán Spock? Te esperamos en la sección de comentarios. Antes de despedirnos, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a Frases de la Vida para disfrutar de mucho más contenido como este. ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Hasta la próxima!